Hola, muy buenos días amiguitas y amiguitos, bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México, hoy les voy a enseñar los cuidados de la clavelina, clavel chino, no se con que nombre le conozcas tu, te voy a enseñar a alimentarlo para la floración, también te voy a decir que ya que termina la floración, se tiene que podar la planta, porque si no la podas, se te seca, tienes que podar toda tu planta, dejar nada más los esquejes nuevos que están en la parte de abajo y quitarle todas las ramas o los esquejes, hacerle una poda muy abajo, si no la podas, tu plantita se te va a secar completamente, te lo digo por experiencia, a mi ya me ha pasado eso, las que no podo se me secan, las que les doy poda siguen bonitas, aquí tenemos lentejas, con esto vamos a alimentar la clavelina, como tú la conozcas, con una sola cucharadita, vamos a poner en remojo la lenteja y con esto va a ser un rico alimento para que tu planta siga floreciendo, así todos los brotes nuevos van a tener botón y se va a desarrollar muy bien la flor, esta flor es muy hermosa, es una planta con unas hojas alargadas, muy verdes, la flor es con piquitos, cada pétalo tiene piquitos, el centro otro color, puedes reproducirla por esquejes o por semillas, miren como es la flor, como está la maceta, tiene ramas pequeñas o esquejes, se hace el corte cuando se seca, ahí hasta abajo, donde te estoy señalando, hasta ahí se corta, la dejas bajita y pequeña y haces el trasplante, también le puedes cortar un poco de raíz, ya que seca la flor, voy a hacer la poda y el corte de raíz para mostrarte como hacer para que tu planta siga viva y florecida, revolvemos muy bien las lentejas para soltar el nutrientes y con esto vamos a alimentar nuestra planta para que siga floreciendo, esté bien alimentada y sana si tu tienes estas plantitas y no se te dan, es porque no sabemos también donde ubicarlas porque la mayoría de plantas, las personas que las venden las tienen en vivero, debajo del techo, en invernadero nosotros llegamos y la ponemos directo al sol, segurito que se nos va a quemar o si es de sol y llegamos y la ponemos directo en sombra, segurito que dentro de casa se nos van a caer las hojas a poner amarilla, ya no la vamos a poder recuperar, primero le damos riego y enseguida le ponemos el vasito de alimento, un solo vasito y con eso nuestra planta va a seguir hermosa y florecida miren, los pétalos secos los podemos retirar, vamos a dejarlo para ver si nos da semilla, como prefiero pues así es como yo cuido la clavellina o clavellina o clavellino le conozco con tres nombres, no se que nombre le digan donde tu vives si le llaman con otro nombre, apuértalo aquí al canal por medio de tu comentario, así aprenderemos más sobre los nombres de las plantas, miren que hermoso color, un color muy subido por eso me encantan, hay de varios colores, blancas, rositas, matizadas, de diferentes colores en tiempo de primavera, es cuando empieza a haber mucha floración de estas plantas les muestro de nuevo la lenteja, puedes remojarla un día antes para que salga más nutriente yo la remoje por un ratito para mostrarte como le hago, también la puedes licuar pero si la licúas tienes que ponerle menos ingredientes para no pasar tu planta de alimento las plantas se ponen amarillas o tristes por falta de alimentación, también porque se pasan de alimento así que hay que tener mucho cuidado cuando abonas tus plantas, darle la cantidad recomendada, no darle de más porque ya te dije, si le das de más, lo que vas a ocasionar, que tu planta se ponga como que no ha tomado alimento, tristes, sin flores, amarillas, las hojas, verde, claro, amarillas el riego, el riego tiene que ser moderado, no darle mucho riego, porque también le hace mal a la plantita si lo tienes en semisombra, puedes darle el riego cada tercer día o cada dos días como mires, que tu planta necesita el riego si miras que ya se secó la tierra, ya necesita el siguiente riego, porque se empiezan a marchitar las hojas si dejas que se marchiten mucho, ya no la puedes recuperar, le pega el estrés y ya no se recupera miren los botones como están, muy grandes, las flores grandes, el centro como es, los bordes de cada pétalo, miren como es con puntitos, como si le hubiera hecho un corte con una tijera, la que hace esa marca puedes alimentar tu planta cada quince días con alimentos líquidos, orgánicos pero si le pones alimentos químicos, granulados, cada mes ponle el abono así lograrás que tu planta siempre te esté floreciendo pero estas plantas caducan, tienen tiempo de caducar, si seca toda la flor y no se le da la poda, tu planta se va a secar por eso te estoy diciendo, que luego te voy a enseñar como darle la poda, como darle el corte de raíz para que la planta siga viva, hermosa y floreciendo se le da la poda, nomas estoy señalando con la tijera como se hace el corte ahorita no voy a cortar nada, porque esta muy florecida, hasta que sequen las flores entonces voy a hacer la poda, el trasplante, se corta toda la planta, todo, nomas vamos a dejar los brotes nuevos, los pequeños y también se hace el corte de raíz se le corta lo que es la mitad de raíz y se trasplanta otra maceta más grandecita con nueva tierra y la planta te puede seguir otra temporada, hermosa llena de flores, de nuevo se te llenará de flores por eso es muy importante saber el cuidado de nuestras plantas que necesita cada planta, cada planta es diferente diferentes necesidades tiene cada planta cada cuanto se riega si se le da poquito sol, nada de sol o completo sol si se le da mucho riego, poco riego si se le da poda o no se poda cada planta es diferente también para mi amiguita que me pregunta que que hace con sus coronas de cristo porque ya esta lloviendo mucho pues si crees que va a llover muchos días seguidos resguarda tus plantas, sus coronas de cristo porque no les gusta mucho el agua también en temporada de lluvia siempre se me pudren algunas porque las tengo a la interferie este año pienso resguardarlas para que no se me pudra ninguna porque es muy difícil conseguir los colores así que hay que cuidar nuestras coronitas de cristo para que no se nos pudran si alguien quiere saber sobre el cuidado de otra planta háganmelo saber por medio de su comentario yo con mucho gusto les contestaré pues Dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto denle dedito arriba si es que les gusta el contenido de mi canal o de mi video y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto